Música 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 Vamos a hacer esto Como la ves, tengo una palabra Y tu la escribes Al revés Ehh Calcetín Eh Sandwich Música 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 Ehh Computadora Ehh Bote de basura Que más difícil No creas que me vas a ver en este momento Ehh Bueno, zapato Osea Me fui muy de este que te fue más calmado Ehh Puerta, teclado, dulces, silla, canasta, trastes, cámara de fotos. Yo tengo para pasar, botella, gallina pinta, a ver, me hace un repasón aquí, silla, ¿qué es eso? Dulces, aguanta, aguanta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?